Guarán.tv Cuéntame, ¿qué ha pasado? Mira, él me estaba tocando, porque él me tocó puto, abocada me llevó, me tocó con su mano. ¿Y tú ibas solita en la moto? Sí, muy bien, muy bien. Mi mamá no que lleva ahí, ¿por qué? ¿Tú ibas solita en la moto? ¿O tú mami también ibas? No, yo con él me llevo ya, pero. ¿Y por qué te llevo? ¿Por qué me llevo? Él me llevó a la moto, él me llevó. ¿Y a dónde te llevo? A su casa, yo estaba en su casa en Antonella, Antonella me estaba bañando su casa, y el Antonella me echó mi... ¿Y luego qué pasó? Y... Por subir mi mamá a la moto, subido. Ajá, ya. ¿Y él a dónde? Yo estaba en la moto, mi mamá subido con piscina, yo no subí, yo me quedé a parque jugando, que mi mamá subido permejito. ¿Cuántos hermanitos son ustedes? Mi hermanito... ¿Usted es la esposa? ¿Usted es la mamá? Sí, yo soy su mamá, solo tiene tres, solo tengo tres hijos, sí, uno su papá me quitó, ahora qué hace, me llama por celular, también me sigue amenazando por celular, me dice... ¿Cuántos años tiene usted, señora? Tengo 23 años. ¿Y tiene tres hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Los tres hijos que tiene son de su esposo? No, mis dos hijas son de mi primera pareja, de ella, no es de aquí, sino de ella de la selva, del distrito... ¿De la selva? Sí, de San Martín, de Tocachi. ¿Cuáral, bien que puede? Sí, acá estoy cinco años ya, sí, cinco años estoy acá. ¿Y usted cree que su actual pareja le haya tocado así? Eso, no sé, ella nunca me, no me dijo nada. ¿Usted tiene que ser como madre, lo ha revisado? Sí, yo siempre, yo lo revisaba, yo lo he acercado. ¿Quién va a denunciar? Acá no es la mamá la que tiene que denunciarle, la mamá o no... ¿Y el supuesto agresor? El tipo creo que es la pareja de la señora. La señora no habla ni mierda, está callada la boca, porque a ella no le interesa la chica. Nosotros queremos entregarle una vida a esta criatura, porque ella está más de un mes gotada. La señora es una chica, creo, joven, es joven. ¿La que está de la vida? No, no, está de la vida. Tiene dos niños chiquitas y la hija en el estado de abandono. La vecina, nosotros, le estamos ayudando así, pero ella no coopera. O sea, mientras nosotros le ayudamos, ella no hace nada por las niñas.